Es decir, el problema de los medios y los fines. El problema, por ejemplo, de entrar en las elecciones sindicales. Vamos a hacer una cesión, vamos a entrar en un tema de tipo parlamentario o de representación delegada y eso nos va a posibilitar hacer otro tipo de cosas. Nos va a posibilitar, señores, hacer casas, no ir a la luna. Y el anarquismo, como fin último, tiene una idea de transformación social, de un cambio en profundidad de las estructuras de la sociedad. Y por último, contestando a Satrusti, se dice, bien, ¿dónde está el proyecto del anarquismo? Por ejemplo, el marxismo tiene un proyecto definido, acabado, o varios, o muchos. Vamos a ser un poco serios. Si nosotros trazamos aquí, en este espacio que tenemos delante, unas líneas y decimos, esto tiene que ser la suya futura, absolutamente encorsetada. Sería completamente anti-anarquista, porque estaríamos diciéndole a nuestros sucesores cómo deben comportarse, cómo deben vivir y cómo se deben organizar. Por contra, lo que debemos hacer es fijar unas bases mínimas para que esa sociedad se pueda desarrollar a sí misma como ella quiera libremente. ¿Y cuáles son esas bases mínimas? En principio, cargarse lo que se podría llamar, y valga la redundancia, el principio de autoridad. Es decir, se dice, es que ¿quién toma la decisión? Es que siempre hay poder. Evidentemente, estamos ocho personas sentadas aquí y en el momento que una persona tome una decisión que nos afecte a los otros, ha tomado el poder. Sin embargo, si la tomamos de común, acuerdo y debate entre los otros, ¿qué hemos hecho? No nos hemos cargado el poder, porque es imposible en el momento que haya que tomar una decisión. Hemos hecho lo que dicen algunos compañeros nuestros, diluirlo en la base, que cada uno tenga su propia parte alícuota de poder. No hemos delegado votos, no le hemos dado un cheque en blanco a un señor para que decida por nosotros. Hemos, en definitiva, decidido entre todos. Hemos, en definitiva, decidido entre todos.